Aquí los pantalmas van a comenzar a hacer limpieza de tiguerones, lobos, lagartos, de los Samir y los Ben 10. Y sabemos que son un brazo armado de ti y Leandro, que quieres montarla, que no haces nada, pero está financiado para que hagan destrozos dentro y fuera de las cárceles. Y se les está dejando claro que a todos estos extorsionadores y sicarios de estas 10 organizaciones, están bien identificados, que si no paran la mano, van a ser ejecutados por nuestro grupo de limpieza, que somos bien preparados para repeler y enfrentar cualquier ataque. Y vamos a empezar por el cantón de Durán, contigo Benjamín, que no sabemos de cuándo acá te hiciste llamar Ben 10. Y ustedes, La Posta, no se anden metiendo en cosas de bandidos, porque ustedes no saben cómo son. ¡Activos! ¡Activos!